Bienvenidos a su programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a hablar del caso de Turquía, un país que cada vez está teniendo mayor protagonismo en las relaciones internacionales y en el entorno regional del Medio Oriente, de las relaciones con otros países de la zona, Unión Europea, con Rusia, etc. Para eso tenemos con nosotros a la profesora doctora María Elena Álvarez, quien es profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y experta del Programa Nacional de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales. Bienvenida, María Elena. Gracias por invitarme a tu programa. Mira, el tema del partido que está detrás de Erdogan. Yo creo que se habla mucho en la prensa occidental de la figura de Erdogan, del presidente turco y tal, pero yo creo que es importante entender la lógica del surgimiento de este movimiento. ¿Cómo tú ves el inicio? Mira, después del año 79 en Medio Oriente, incluyendo Turquía, aunque muchos analistas no lo incluyen en Medio Oriente, en el área hubo un ascenso del movimiento de base islámica donde se inserta no solo el partido de Erdogan, el partido de Justicia y el Desarrollo, sino el de Gulán, que está allá en Estados Unidos y que ahora son adversarios, pero que surge precisamente en este segundo, en la década del 80, un poco tratando de coaptar, tal vez, dicen algunos expertos y algunos analistas, el avance que tenía el islamismo, Chía, desde Irán y otros. La religión islámica fue en el 79. En el 79 y otros, además, que sí han tenido una base islámica, sobre todo las monarquías. Entonces, Turquía había tenido una historia laica, desde Atatur, desde sus principios, del nacionalismo, el populismo, mirar hacia la Unión Europea y fue seguido, y esto es muy importante desde el punto de vista interno, por los militares. Sin embargo, Erdogan tiene una afiliación, su partido y el movimiento de Gulán con el islamismo, con la diferencia de que Erdogan ha tomado algunas medidas del 2002 que llega al poder, se habla de un islamismo moderado, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de la población es islámica, pero él no ha rebasado determinados aspectos, sino que le ha dado mucho peso a la práctica del islam, sin embargo, Gulán, digo esto porque han habido contradicciones en el plano internacional que parten de aquí. Sin embargo, desde la década del 80, mucha persona con dinero apoyó este otro movimiento islámico, el de Gulán, que está hoy en la década del 90, se fue a Estados Unidos y sigue allí, constantemente piden que lo extraditen, después hablaremos de esto, y entonces se crearon muchas escuelas privadas, etc. Y cuando Erdogan llega al poder hay una alianza entre estos dos movimientos, pero después hay contradicciones, porque Erdogan, el movimiento de Gulán se veía por parte de los militares con no muy buenos ojos, esto es un elemento importante, porque te decía que los militares han apoyado la experiencia laica, y Erdogan, cuando el partido de él llega en el 2002, él fue primer ministro y ahora es presidente, ha ido poco a poco, poco a poco, tratando de ganar espacios desde el punto de vista de los basamentos del islam dentro del poder político. Y también hubo contradicciones en esta misma etapa con los seguidores de Gulán, quien está en Estados Unidos, que por cierto tiene seguidores no solo en Turquía, sino a nivel mundial, porque hubo contradicciones en torno al poder, y a los espacios dentro del poder. Yo creo que es importante este tema, profesora, porque Turquía es miembro de la OTAN, y era un paisazo de 80 millones de habitantes, en el marco de la OTAN, con intereses en su momento de ser, primero fue candidata mucho tiempo a la entrada a la Unión Europea, y desde la proyección occidental, al menos lo veo de esa manera, se presentó siempre Turquía como un posible modelo para los países o para los gobiernos que eventualmente surgieran, sobre todo después de la primavera árabe. En el 2011, cuando se da todo este proceso del cual usted ha estudiado en profundidad, de los cambios de gobiernos en el mundo árabe. Y yo creo que los turcos, con esa tradición otomana, el gran imperio turco, cuando vas a Estambul, que vas a uno de los museos ahí, de pronto ves, en primer lugar así, el super mapa de lo que era el imperio otomano, que llegaba hasta Serbia, casi a las fronteras con Austria, Medio Oriente y tal. Entonces los turcos que tienen... Norte de África. Norte de África. Era inmenso. Que tienen esa visión de gran potencia y aquí, el tema del islamismo, ellos se autopercibieron y me da la impresión que también los grandes estrategas occidentales, no es que la hayan designado, pero que sí vieron con buenos ojos la posibilidad de Turquía ser un modelo para el desarrollo de sociedades islámicas. Evidentemente no salió así, porque la primavera ahora fue compleja. Pero bueno, ¿cómo tú reaccionas? No, no, el problema es que el hecho de ir hacia el islam a lo interno, ha tenido reacciones a lo interno en contra. Porque es una sociedad que desde Atatura, el padre de la patria, se basó en el laicismo y en el occidente. Y ese islamismo, ya no en la práctica política, sino en la práctica religiosa, ha sido uno de los impedimentos que ha tenido Turquía para entrar en el bloque de la Unión Europea. ¿Hacias musulmanas? Son demasiado, tú no le puedes abrir la frontera. Y precisamente tú decías, desde la década, desde el año 63 se habló, y después bueno, entraron todos los ex soviéticos y Turquía se vive igual. Y esto motivó, tú hablabas del imperio otomano, que entonces Turquía desde el punto de vista de política exterior, ya vimos interno, 2002, bueno pues esto, pero ya desde los 90, Turquía hace un giro en lo que se llama el neotomanismo y en la denominada profundidad estratégica, en función no solo de brindarse como modelo, sino sobre todo de tener una influencia en lo que consideran su área natural. Y su área natural es precisamente Medio Oriente y Norte de África. Porque la actividad de Turquía, por ejemplo, en Libia, era muy grande, con inversiones en el petróleo, con Egipto. Y hay otra cosa muy interesante, Santiago, que es que en la década de los 90, ya Turquía, aunque históricamente había tenido muy buenas relaciones con Israel, después de la flotilla de la libertad, tiene contradicciones. Y entonces, se evidencian, se comienzan a manifestar algunas evidencias de contradicciones entre la postura de Turquía a lo interno y a nivel regional. Porque, por ejemplo, en la invasión a Irak, Turquía, bueno, en el caso de la invasión en el 2003, Turquía prácticamente dijo que no podía usar la OTAN sus bases. Y no prestó el espacio aéreo. Y no lo prestó, gracias por recordarme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando vemos el neotomanismo o la profundidad estratégica, no es que Turquía quiera tener problemas con sus vecinos. Es como tú dices, yo tengo mi historia, tengo mis relaciones históricas con ustedes, ustedes tienen su cultura, pero está buscando su espacio natural, vamos a decir, porque económicamente ha tenido un buen desarrollo y porque desde el punto de vista internacional, desde el 2002 a toda la actualidad, ha logrado ampliar sus relaciones a nivel regional e internacional, más allá de la Unión Europea y de Estados Unidos. Yo creo que es un punto muy importante, porque a veces algunos televidentes y en debate sale el tema de, bueno, esta Turquía no se entiende si va a una relación con Rusia, si es al mismo tiempo es de la OTAN. El problema es que Turquía se considera un poder regional y ella tiene sus propios intereses. Es que lo es. Y yo creo que, claro, es que yo creo que hay que entender la lógica del mundo mucho más allá de los grandes bloques o de los grandes actores. Turquía, en mi opinión, no es un vasallo de nadie, ni sin orden. Tiene sus propios intereses. Ahora, profesora, el tema ya cuando se destapa la guerra en Siria, en el 2011, ahí evidentemente hubo un nivel, lo había habido anteriormente, cuando el golpe de Estado, perdón, cuando Egipto, la llegada al poder de los hermanos musulmanes, de Mursi, en Libia, etc. Pero en el caso de Siria, ya sí hay una participación más directa, porque más frontera, de Turquía. O sea, los vínculos con el Estado Islámico, este activismo turco, ¿cómo tú lo percibes a nivel de la relación con Siria en ese momento? Mira, es protagónico en dos sentidos. Turquía y Siria han tenido algunas contradicciones que llegaron a algunos acuerdos a fines del siglo XX, porque, por ejemplo, una parte de Siria, Francia se la dio a Turquía, y viene ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, de la división de las fronteras. Pero tal vez la situación más evidente que Turquía tiene con relación a Siria y la frontera, y también con Irak, es el problema kurdo. El problema kurdo está dentro de los grandes dilemas que tiene Turquía desde el punto de vista geopolítico y geostratégico. Porque te decía que en el neotomanismo estamos hablando de una penetración, de respeto, pero a la vez el problema kurdo, que después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos, y bueno, eso lo hemos dicho en otros programas, en otros espacios, son millones, no recuerdo, casi son 15 o más millones en Turquía. Profe, es el 20%. El 20% de la población iba a llegar ahí. Es grande. Y de los kurdos es la mayoría. Pero entonces ahí además está el 20% en Irak, está en Irán y el 5% en Siria. Entonces, ¿qué sucede? Que al interior de Turquía, el problema kurdo, a partir de la concepción de Ataturk, que es el padre fundador, llegó a constituir un problema de seguridad nacional, vista por el Estado, porque la concepción nacional incluía que todos eran turcos. Y un poco se negó el hecho de que los kurdos tenían una lengua, una cultura, una tradición, y esto se violentó. Esto trajo al interior de Turquía, desde la década del 80, un movimiento muy fuerte del PKK, dirigido por Ocalán, que se apoyaba más allá de la frontera. Que los turcos y unos países los dicen que son terroristas, otros dicen que son representantes de movimientos de liberación. En fin, es un tema algo complicado. Pero lo cierto es que su vínculo con Siria, de acuerdo contigo, pasa por ahí, y también pasó en su momento por los vínculos muy estrechos con el Estado Islámico. Al menos hubo bastante información. Sí, pero ya esto es un... O sea, estamos hablando de Turquía. Turquía es una potencia per se. Y entonces, esa potencia tiene una frontera en un Estado, que es el Siria, donde han habido contradicciones y donde existe una población que ya en Irak, porque también Turquía ha entrado en Irak después del 2003 con la autonomía que han tenido los kurdos, ha entrado porque considera que apoyan el movimiento en contra del Estado turco todos estos kurdos. No sé si recuerdan, los televidentes y tú, que cuando el Estado Islámico agrede Kobane, que es el símbolo cuando los nombres de los kurdos salen, Turquía no dejó que los kurdos de Turquía cruzaran la frontera. Solo permitieron que los permercas de Irak fueran a Siria. Entonces, esto es un primer elemento, o tal vez, fíjate, pudiera ser el pretexto ideal para decir que es un problema de seguridad nacional. Es un tema complicado. Si quieres, hacemos una pausa y después seguimos abordando. Perfecto. Vamos a una pausa. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Bueno, continuamos hablando con la doctora María Elena Álvarez, toda una autoridad en los temas del Medio Oriente, no solo del Medio Oriente, sino también de toda esta área compleja, profesora. Bueno, hablábamos del papel de Turquía en Siria, que ha sido un papel complicado, multifacético, mucho tiene que ver con el tema turco, mucho tiene que ver con los vínculos, tú mencionabas en Kobane con el Estado Islámico, con cierta animosidad con el gobierno de Bashar al-Assad, y lo cual se está viendo, digamos, hoy en los temas de Idlib y toda la situación que existe. Pero aquí hay un componente que siempre ha sido parte de la proyección externa de Turquía, que es los vínculos con las potencias. Hablamos ya de su relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, de alguna manera quizás para que profundices un poco, y también con Rusia, que cada vez tiene un mayor protagonismo en esta área. Mira, las alianzas en Medio Oriente, y sobre todo el papel de Turquía, han sido muy complicadas, porque a veces son cortas, a veces son muy largas, a veces son estables. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nosotros veíamos como Fethullah Gulen, yo le digo Gulen, aunque se escribe Gulen, ha formado parte de una contradicción constante de Estados Unidos con Turquía, con Turquía, sin embargo, se mantiene la relación, porque no sé si recuerdas el golpe de Estado, en medio de todo aquello, el golpe de Estado que le dice, bien, es desde Estados Unidos que se ha establecido, cuando se derribe el avión ruso, es desde la base, y se plantea que es un militar que responde a la OTAN. Entonces, Turquía parece que está como sentada, vamos a decir así, en una caja explosiva. Ahora bien, su alianza con Estados Unidos siempre ha sido muy importante, hasta Trump. En Trump ha habido determinadas contradicciones, sobre todo porque Turquía se dio cuenta de que en su área natural existen una serie de potencias, y él tiene una serie de intereses, que Estados Unidos no le va a resolver. Y en la guerra de Siria esto es muy importante, porque Estados Unidos, aunque ellos apoyaron a determinados grupos a la vez, sobre todo se plantea a los terroristas, también Estados Unidos apoyó a una serie de grupos kurdos, con los cuales Turquía no estaba de acuerdo. Entonces, esto lleva a que con una habilidad espantosa, espectacular, por parte de Rusia y por los intereses económicos que se han fomentado entre Turquía y Rusia, por intereses compartidos de resolver determinados problemas y de que llegue la estabilidad. Y yo creo, quiero decir también que por la habilidad de Erdogan y de Putin, Turquía ha desempeñado un papel esencial en el ánimo de tratar de calmar la situación en determinados momentos, pero también, ¿por qué no? Aprovechar determinadas oportunidades para entrar en Siria. Porque nosotros hemos visto como en los últimos meses, bueno, hay una operación turca en Siria, pero no es la única, han habido cuatro. Entonces, en determinados momentos entra para presionar y esto un poco contradice con lo que hablábamos anteriormente, Santiago, porque ellos quieren dar una visión de integración, de respeto cultural, pero en el caso de Siria esto pasa por los intereses de demostrar que además se respeta a Turquía, que el factor kurdo también es controlado, aunque se le han dado determinadas posibilidades, y de, tú decías, el imperio otomano y de demostrar lo que ellos son. Esto le ha traído contradicciones con Rusia, además tú eres especialista en Rusia, tú eres quien debías analizar eso. Sin embargo, creo que ellos han sido muy brillantes en este elemento de mantener la alianza por una parte con Estados Unidos, también con Rusia, y lograr un equilibrio que ha llevado a que en determinado momento, y sobre todo en las últimas conversaciones, sean Rusia y Turquía quienes conversen de tú a tú. Esto le da mucho nivel a Turquía con respecto a la situación de Siria. Yo creo, es muy complicado, no sé si nos dé tiempo a ver todas estas aristas de la proyección turca, pero lo cierto es que hay una relación compleja con Estados Unidos. El segundo mayor ejército de la OTAN es el turco. Son aliados militares. Sin embargo, en el 2016, cuando le dan el golpe de Estado a Erdogan, tú lo mencionaste, provino de la base de Incirlik, en una base de la OTAN. Trump le ha impuesto sanciones a la lira turca, que hizo que la economía turca fuera empicada. Es decir, es una relación compleja, pero tampoco a los norteamericanos le conviene entrar en una bronca abierta y directa con Erdogan, porque, muy hábilmente, como tú planteabas, Turquía ha tendido a también manejar esa relación con Rusia. Y aquí hay un conflicto mucho mayor entre Rusia y los Estados Unidos. De hecho, se dice que fueron los rusos los que le avisaron a Erdogan en el momento del golpe de Estado. Algunos dicen que fue un autogolpe. En fin, lo cierto es que así ha fortalecido internamente la posición de Erdogan, que ahora es presidente, ya no es primer ministro como al principio, y que además le ha permitido deshacerse de enemigos al interior de los militares, al interior del funcionariado. Y, quizás antes de hablar con Rusia, relación también sumamente compleja, pero, profesor, el tema de la Unión Europea, mira la crisis migratoria. El problema está en que Erdogan sabe sus fortalezas y sus debilidades. Yo creo que ha sido un hombre muy inteligente. Históricamente, con Estados Unidos, ellos han tenido una relación muy buena. La Unión, Estados Unidos los apoyó bastante para que entrara en la Unión Europea. Ten en cuenta que ellos... Presionaron aunque no lo lograron. No lo lograron. Acuérdate que ellos invaden Chipre y lo ocupan. Ellos tienen problemas con Grecia, por las islas del Egeo. O sea, hay una serie de contradicciones con la Unión Europea, pero está lo que decíamos anteriormente. La cantidad de musulmanes que son, no puede llegarse a un acuerdo. Además, nunca cumplían. Y ya en los 90 hay contradicciones por la postura, este cambio hacia el área. Ya hoy Turquía prácticamente no le interesa entrar a la Unión Europea. Ya Turquía se viró. El tema ha salido de la agenda. Los europeos lo han sacado y los turcos ya desistieron. Ahora. Hay 5 millones de turcos en Alemania. Sí, pero... Y los franceses son muy reacios. Sarkozy en su momento y también ahora Macron y Hollande son muy reacios a la entrada de Turquía. Pero bueno, yo creo que eso es... La mayoría son kurdos, que le dicen turcos de montaña, por cierto. Ya, lo que ven en Francia. En Francia, sí, la mayoría son kurdos y también en Alemania. Súper interesante esto. Pero ¿qué pasa? Que te decía que sabe sus fortalezas. Llegó la migración, tiene fronteras. Porque no hablamos de eso, hablamos de los kurdos, pero ahora vamos a hablar de los refugiados, de las presiones. Tres millones de sirios. ¿Qué hizo el Dogán? Abrió. No solo ahora. Le dijo, ah, bueno, mándenlo, déme en dinero. Pero la Unión Europea no cumplió. Entonces, estamos hablando de las necesidades de un país que yo considero que es una potencia, tal vez pudiéramos clasificarla como media, que ha tenido un acercamiento económico muy importante con Rusia e Irán. Porque cuando la sancionan en Irán, el Dogán fue uno de los que dijo, no vamos a cumplir. Y tú sabes bien que por allí pasa el gas ruso, que ya es así, ese tramo se completó. El de arriba no, pero ahí sí para la Unión Europea. Entonces, ha habido un acercamiento a su área natural, que no solo tiene que ver con Medio Oriente, sino con la zona de Cauca, con la zona de arriba. Y esto le ha centrado a Erdogan y ha sabido manejar sus contradicciones con la Unión Europea, presión. Bueno, ahora los refugiados van y presionan a Grecia. Bueno, ahora los voy a volver a recibir. Entonces, ¿hasta qué punto esto es viable humanitariamente? Bueno, pues tú dices, no puede ser, pero políticamente sí, igual pasa en Siria. Bien, se está acabando la guerra. Hay muestras de que sí, de que apoyo al Estado Islámico, pero entonces Estados Unidos dice que se va. Y algunos dicen, no, la postura de Estados Unidos e Israel por apoyar a los kurdos. Por cierto, Estados Unidos no ha apoyado a todos los kurdos. EIR se han forzado a Turquía a invadir, pero es que el otomanismo y Turquía como potencia, piensa como potencia y entonces está también jugando en este momento a la gran potencia y creo que lo ha logrado. No, respecto a ese tema se habló mucho de la traición de Trump a los kurdos porque resulta que los grandes aliados de Estados Unidos en la lucha, al menos en la parte al este de Raqqa, digamos, en la lucha contra el Estado Islámico, fueron los kurdos. Sin embargo, después, aparentemente, cuando Turquía dijo que iba a avanzar, las tropas norteamericanas se retiraron. Esto generó un gran debate. Pero bueno, si me permites, volviendo al tema ruso, yo creo que aquí hay un nivel de intereses y de contradicciones, que es como son las relaciones internacionales. No siempre las relaciones con todos los países son de o amigo o enemigo. Aquí es muy complejo y cada vez se complejiza más. Por esto que tú decías, además, que no solo están jugando grandes potencias, también potencias medias y actores que pueden no ser potencias, pero que sí tienen elementos de presión. En el caso de la relación de Turquía con Rusia, está el tema, tú lo mencionabas, del gas. Está el tema de casi son 5 millones de rusos los que van anualmente a Turquía. Y hay un nivel de vínculos económicos tremendo. Tú vas por Rusia, hay un nivel también de inversiones turcas allí. Y por eso vemos esta relación compleja. Por un lado, los turcos en su momento tumbaron un avión ruso. Después, en Turquía, en Ankara, hubo el asesinato del embajador ruso. Ah, sí, del embajador ruso. Y después ha habido un nivel de... Erdogan pidió disculpas a Rusia por esta acción. Y ha habido un nivel de concertación. La guerra en Siria está en bandos contrarios, pero buscan una manera, a través del proceso de Astana, de darle una solución a ese tema. Pero así son las relaciones internacionales. Así son. Yo creo que es importante. Porque estamos en un periodo de transición... Yo creo que es importante mencionar esta complejidad. Un periodo de transición intersistémica. Y entonces tú dices, bueno, Turquía, asesinaron al embajador ruso, derribaron el avión. Realmente fue el gobierno turco quien lo hizo. Porque en este sentido estamos hablando de factores estructurales y también coyunturales. Y Trump estableció una dinámica, vamos a decir, mucho más contradictoria a la postura de Turquía en el área y en su relación con Rusia. Y un poco pudiéramos decir que está en el epicentro, que es la palabra que se está usando ahora, en el epicentro de esas contradicciones entre los poderes del área internacionales, con Estados Unidos, con Rusia, con los países de la Unión Europea, pero en el área, con países como Irán, Arabia Saudita, Israel, que es muy contradictorio y que, bueno... Qatar, hay una relación muy cercana entre Turquía y Qatar en distintos escenarios. Bueno, profesora, como el Medio Oriente es tan complejo... Presencia militar en Qatar. Claro, como este y el apoyo en Libia, en fin. Como este programa es tan corto, bueno, tenemos la obligación de despedirte. Ok. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Hemos discutido los temas de las complejidades geopolíticas alrededor de Turquía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.